Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bien. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Un gusto saludarle, don. Un placer. Gracias, igualmente licenciado. Gracias, dile. Ok, estamos dando los pases acá a la sesión de hoy. Vamos a ir dando los pases. Y por favor, pues, ir colocando presente en el chat de Zoom, ¿ok? Vamos a ver de Gaby a Abigail. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenida. Muchísimas gracias, igual. Para servirle. Marvin, ¿qué tal? Hola, hola. Ok, pendientes, Irma. Pendientes. Giovanni. Buenas noches, licenciado. Un placer, un gusto saludarle. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Ok. Ya estamos once personas. Jennifer Tula, ¿qué tal? Hola, Jennifer Tula. Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hola. Saludos, bendiciones. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A la orden. Ok. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos. ¿Todo calidad? Sí, un poquito de lluvia ahí. Ah, ya me imagino. Así me comentaban que allá por San Salvador está lloviendo, por todos los alrededores. Primero adiós, ¿todo bien? Gracias por estar acá. A la orden. Un placer. Gracias. A la orden. Dora Alicia, buenas noches. Buenas noches, Lee. Un gustazo saludable. Bienvenida. Gracias igual. Gracias. Para servirle. Bienvenida. Ok, habíamos once. Jaime, buenas noches. Saludos. Algunos que están pendientes por ahí. Paula Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias. Igualmente. A la orden. Irma, gracias por escribir. Ya leí el comentario. Muchas gracias por reportar. Gracias. Ok, gracias por poner presente por ahí. Cristi Alejandra. Cristi, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Lee, que aquí. Igual ahorita se ha calmado la lluvia por cualquier cosa. O sea, espero que ya no siga lloviendo. No va a haber problemas. Espero poder estar completamente en toda la clase. Primero, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias por avisar. Cualquier cosa, ahí les aviso. Sí, excelente. Muy amable. Gracias por notificar. Paula, Isabel, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Bien, bien. Un gusto saludarle. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. A la orden. Bienvenida. Por ahí están comentando que Silvia está por entrar. Primero Dios que sí, porque vemos 12 más. Dos de inglés corporativo. Nos faltarían tres personas. Dennis dice que tiene problemas con el Inter. Vamos a decirle ahí para que siga intentando. Primero Dios puede hacer que sea por cuestión. Fíjense que pasa algo bien complicado. Cuando estamos en la casa con los relámpagos. Hay unos modos que son bien sensibles y se reinician. Puede hacer que a veces algunos tengan ese problema. Yo lo que hice ahora. Tuvimos que hacer unos ajustes ahí al repetidor. Y gracias a Dios me está dando buena señal. ¿Ok? De igual manera reporto que no hay. Ya la lluvia fue toda la tarde aquí en mi zona. Y en la noche solo ha estado como queriendo relampallar. Pero no da más. Ok. Siempre estamos 12 personas. Según datos. Silvia va a entrar otro momento. O está intentando. Y Dennis tiene problemas. Gracias por los saludos a Dorita. Y todos los que ya escribieron en el chat de Zoom. Por favor. Gracias. Y por favor poner presente quienes no lo han hecho. Vamos a esperar ahí la señal. Todavía nos faltan dos. Son las 21.09. Solo más o menos para adelantarles. Pues servicio de atención al cliente sería como nuestra bandera para la semana número 3. ¿Por qué razón? Porque no podemos existir como negocio si no tenemos las tres letras. Y ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. ¿Ok? Nancy Alejandra está entrando. Primero Dios. Ahí lleguemos a 13. Y nos quedan dos. Pendientes Nancy. Y Silvia que está en camino. Estoy ya a punto de conectarse. Gracias por su asistencia y por su perseverancia. Estamos a la jornada. La ventaja con ustedes es que ya solo nos quedan cinco. ¿Ok? Gracias Nancy por reportarse en el chat. Y gracias a quienes ya marcaron presente. Ya tenemos 13 personas. En teoría está Silvia pendiente. O no sé si ya entró. Ahí pendientes con Hazel. ¿Quién nos dice? Ok. 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 Pendientes ahí. Dos personas más. Y esperamos la señal de Hazel. Repito. Servicio. Y atención. Muchas veces se confunde. Pero este día les voy a contar. Cómo lograr identificar. Y lograr la separación. Aunque van juntas. Pero cada una tiene un contexto diferente. ¿Sí? Obviamente no es porque yo lo diga. Sino porque se ha hecho estudios. Para los expertos en atención al cliente. Y han logrado cómo identificar las variantes. ¿Ok? Regálenme unos segundos. A ver qué tal. Con las dos personas que faltarían. Para poder dar inicio. ¿Sí? Y gracias por la pasión. Recuerden servicio. Atención. Incluso el cliente. Hay diferentes. De hecho. En inglés. Por eso es un idioma. A veces uno lo ve complejo. Pero tiene sus características. Podemos encontrar client. Cliente. Como consumidor. Pero también el client. En español. Lo podemos ver. Como usuario. Entonces dependiendo del ruro. Vamos a ver. Que tienen contextos diferentes. Imagínense. Cliente. Consumidor. Y usuario. ¿Sí? O sea. El cliente tiene para los anglosajones. La figura de cliente como tal. Aquella persona que nos compra. Pero también aquel que es usuario. Y vamos a ver. La diferencia. Diferencia entre consumidor. ¿Ok? Y cómo los identificamos. A través del WhatsApp. Porque a veces una desventaja. Es que no. Pues si no le vemos la cara. Solo escuchamos la voz. Pero le voy a dar algunos trucos. Psicológicos. Trucos como de. No sé. Con la experiencia. En neurociencia. Y un poquito la psicología. Vamos a aprender. A descubrir. Esos misterios. Que no son nada del otro mundo. Así que seguimos Heysel. Son las 21.13. Tenemos a Silvia. Que está con la promesa. De conectarse Heysel. Dennis. Tiene problemas con el internet. De hecho. Ya había entrado. Yo le di de alta. Pero se le fue. No sé si. Si es el internet. Dice ahí en WhatsApp. Si me ayuda Heysel. Por favor. O me escribe. Sé que usted está ocupadita también. Va. Gracias Heysel. Nos ha dado la venia. Iniciamos entonces. Voy a. Ah. Ahí está Sandrita. También. Ahorita recién. Y Gaby. Ok. Ya. Excelente. Entonces quedaría todavía Silvia. Y ya. Llegamos a más. Del mínimo. Voy a comenzar. Si me ayuda Heysel. Por favor. Voy a cerrar la sala. Para que usted me ayude. A conectar. Le voy a agradecer mucho. Ok. Voy a hacer el ponks. Por acá. Y vamos a comenzar. A la cuenta de. One. Two. Three. Me avisa. Eduardo José. Cuando ya aparezca. El 3.3. Me regala un sí. Y un like. Ok. Está cargando. O no sé si se le cortó. Paulita Isabel. Si me confirma. Si se ve ya. 3.3. Sí. Ya se mira. Ah. Ok. Gracias. Gracias. Ok. Servicio. Atención. Cliente. Como ya lo habíamos mencionado. Esto. Algunos temas. Se vuelven. Como. Quizás. A repetir. En el sentido. De que ya se contextualiza. En el principio. Como que se ve. Unos esbozos. O como dicen. Muchos sociólogos. A grandes rasgos. ¿Verdad? ¿Qué pasa. Con los mentados grupos. Uno dice grupos. Y listas. Recapitulando. Acuérdense. Que el grupo. Yo les recomiendo. Que sea una tribu. Que tengan el aval. Para formar parte. De ese grupo. Y sea algo. Que también. Yo recomiendo. Que sea. Como por temporada. Y va a hacer una campaña. Hacer como la exploración. Y sugerir las personas. Que quieran formar parte. En alguna campaña. De tener el consentimiento. Uno. Dos. Hacerle ver. Que va a haber contenido. Durante la campaña. Que puede ser. Diario. Y a veces. En diferentes horarios. Ahora. La lista de difusión. Como repito. Tiene un límite. Que son 256 personas. Pero a veces. No es necesario. Que tengamos. Pues esa. Esa. Esa audiencia. A diferencia de los grupos. Les está llegando. Se les está difundiendo. De manera. Eh. Separada. ¿Sí? Aunque sea la lista de difusión. Pero se le envía. El mensaje. A esas personas. Ahora bien. Hay que ser honestos. A veces. Quizás. Lo que nos traiciona. Es el hecho. De querer abarcar. Por eso. Uno dice. Ay. Que 256. Es muy poquito. Pero déjenme contarles. Que. Por cada 100 personas. Que usted pueda difundir. Una información. Aquí me voy a salir. Un poquito. De WhatsApp. Difundir es. Que yo doy a conocer algo. Lo difundimos. Pero. Según estadísticas. De. Expertos. En. En. En datos. De estudios. De mercado. Reflejan. Que apenas. Un 1%. Cuando. Logramos. Tener éxito. En alguna campaña. Un 1%. Por lo menos. Depende del volumen. De difusión. Un 1%. La persona. Realmente. Puede conectar. Con eso. Que se está difundiendo. Para muestra. Un botón. Pasa un perifoneo. No tiene nada que ver. Con WhatsApp. Les aclaro. Pero para que vean. Que ha sido medido. En diferentes audiencias. Pasa un perifoneo. Hoy en día. Ya como que. No ha pasado de moda. Porque siempre se usa. Pero. Creo que la mayoría. Pues pasamos desapercibidos. Ya sea porque estamos viendo un programa. En la casa. Imagínense un fin de semana. Uno dice. Puchica. Lo que quiero es descansar. Verdad. Ahí están pasando. Perifoneo. Y le pasa retombando. Ahí. Verdad. Ahí estaba. Ese día. Que había decidido. Descansar. Por ahí. Luego. Una valla publicitaria. No toda la gente. Pues ve la valla. Una cuña. Radial. Entonces. Un 1%. Por lo menos. Se puede decir. Que pueda. Retomar. Quizás. No al 100%. Imagínense. No al 100% el mensaje. Pero por lo menos lo leyó. Lo vio. O lo escuchó. Ok. Y se va a retener un poquito. Quizás un 10%. De todas las. Imagínense. La data. La data que les estoy dando. Un 1% de impacto. Y del 100% de la información. Apenas un 5. A un 10%. Va a lograr retener la gente. La información. Entonces. Por eso es que. No recomiendo. Cómo hacer. Cómo. Acaparar. Sino que vaya. Por orden de. Impulso. Usted puede hacer. Listas de difusión. Pero de igual manera. Como el WhatsApp. Hacer ese. Énfasis. En que. En quienes. O con quienes. Vamos a. Incluirlos. En listas. De difusión. Yo. Lo que les puedo decir. Estados. Sí o sí. Para. Llamar la atención. Obviamente. Si hay gente. Que ni siquiera la tenemos. En nuestra base de datos. De WhatsApp. Obviamente. Tenemos que atraerla. Por otros medios. Que sea. Instagram. Sea. Facebook. Porque el TikTok. Normalmente. Es como. No. No se recomienda. Directamente. Postearlo. Nuestros números de contacto. O llamados a la acción. Directamente. En. En la publicación. En el caso de TikTok. Porque lo que hacemos. Es generar audiencia. Y pueden agregar. Como. Cuando dicen. Te dejo abajo. En el perfil. La descripción. Ahí sí. Pueden hacer. El código. De WhatsApp. O. Alguna referencia. Para página web. O mismo. Otra red. Ok. Entonces. Iniciamos con eso. El uso. Debido. Es que sean grupos. Que realmente. Las personas quieran. ¿Verdad? Porque si no. No caemos en spam. Y la gente. Se nos molesta. Segundo. Yo lo he estado viendo mucho. Últimamente. La gente. De comida. De comida. Tengan cuidado. Porque. Yo veo. Que cuando usted llega a comprar. Uno. Por necesidad. Porque quiere saber el menú. Pues uno le dice. ¿Verdad? Que. Que si. Quiere formar parte de la base de datos. Pero no nos dice. Entonces. ¿Qué pasa? De repente nos vemos agregados. En lo que es. Pues un grupo. Y pues uno dice. Wow. Ahí están. Varias personas. Y a veces. También se está compartiendo. El contacto. Donde otra persona. Lo puede ver. Y. Y. Tampoco. Entonces. Ojo con eso. Siempre. Ser como. Yo recomiendo esto. Se lo voy a decir. Por un negocio en particular. No voy a decir el nombre. Pero le voy a decir. Las acciones. Que no están bien. Por ejemplo. Si usted tiene alimento. Defina su. Si la gente está de acuerdo. Fíjense bien. El grupo. Si usted vende comidas. Y tiene una audiencia. En un punto cautivo. ¿Cuáles son los puntos cautivos? Centros de estudio. Si son centros de gobierno. Por ejemplo. Las unidades de salud. Son puntos cautivos. Donde están. Aparte de las enfermeras. Los médicos. Están a veces audiencias intermitentes. Así se llama técnicamente. Los que están visitando el lugar. Pero no necesariamente. Porque alguien de ahí. Me comparta el número de teléfono. Yo necesariamente. Puedo. Incluirlo. ¿Qué recomendación? Si les doy. Ojo con este dato. Es un datazo así. Súper importante. Mejor díganle. Fíjense bien. A alguien de ahí. Si ellos tienen un grupito. Si alguien de ahí. Quisiera voluntariamente. Del lugar. Tener pues. Un grupito íntimo. ¿Sí? Por ejemplo. Que me digan. Ah. Fíjense que yo soy de la. De la. Permítame. Permítame. Tengo un micrófono abierto. Ok. Eh. Si se. Aunque es un poco más trabajoso. Pero fíjense que es más rentable. Se los digo de verdad. Es mejor que alguien de ahí. Usted diga. Ey. Si está de acuerdo. Pues tienen las dos opciones. Eh. Yo tengo un grupo. ¿Verdad? Eh. Podemos agregarle. U salud. Por ejemplo. O. Despacho de abogados. O. Eh. Centro judicial. No sé. Pero que sean las personas que realmente. Deseen pues. Eh. Estar formando parte. De ese lugar. ¿Por qué? Porque fíjense que se les va a facilitar. Para poder llevar pues. El control. ¿Por qué? Porque a veces. Cuando ya tienen. Imagínense. En un solo grupo. Y están las personas. Pues compartiendo información. De repente perdemos como. Eh. Eh. Se cruzan los cables. Es decir. Ay Dios mío. Me pidieron de allá. De acá. De acá. Y a la hora de estar retrocediendo todos los chats. Se vuelve un poco más complicado. Y a veces solo es preguntas. Es decir. Ah. ¿Cuánto valía? Ah. Ok. No. Pero que fíjense que no me gusta mucho. Entonces. Es un poco mejor. Pues tener. Eh. Los grupos. Ah. Ya segmentados. Para que podamos sacar pedidos. Y estamos más en confianza. Con esos. Con esas audiencias. Porque. Si son del mismo contexto. Pues. Y ya se conocen. No sé si. Algunos van a decir. Es un poco más pesadito. Sí. Porque tengo que tener. Varios grupos. Pero. ¿Qué pasa con los centros educativos? No pueden tener. A las mamás de preparatoria. O los padres de familia de preparatoria. Y. Ahí agregar a los de tercer ciclo. Porque son contextos totalmente diferentes. Entonces. Lleva un poquito más de trabajo. Y sí o sí. Eh. Me va a servir para. Tabular. Para tener. Eh. Más. Filtrado. Pues. A. A esos públicos. Por ahí. Sería la primera recomendación. Y con las listas de difusión. Eh. Si pudiera. Digamos. Tener. En general. Porque le va a llegar a cada quien. Pero cada quien va a responder. De acuerdo. A la interacción. O el interés. El grado de interés que tenga. Por lo que yo. Comunico. No sé si alguien. Hasta este punto. Tiene alguna. Alguna. Este. Alguna pregunta. O cómo lo está haciendo. Qué recomendaciones. Porque. Eh. En este grupo. Que les digo. Que a mí me han metido. Eh. Pues sí. ¿Verdad? Hay personas. Eh. De ciertos rubros. Y a veces. Pues considero. De que. La limitante. O. Lo que no es muy recomendable. Porque pues sí. Se está compartiendo el contacto. Con otras personas. Pues que uno. Uno no conoce. Y hasta cierto punto. Es un poquito. De cuidar esa parte. ¿Verdad? No sé. A comentarios. Eh. Gaby Alvarado. O Marvin Díaz. Algún comentario. Hasta este punto. O cómo lo hemos estado haciendo. Y qué sugerencias. Hola. Bueno. Yo en lo personal. Este. No entro a. A cualquier grupo. A menos que sepa. De. Qué se trata. Porque como usted mismo dice. Es de tener. Mucha precaución. Porque. Pues sí. A veces se dan malos entendidos. O otras personas. No sabemos las intenciones. Con cuáles nos escriben. Por ejemplo. Yo me di cuenta. De. De un caso. En mi trabajo. De una. Colega. De mi jefa. A la cual le robaron. El teléfono. Y ella tenía. Unas imágenes. No. Tan. Bueno. Imágenes privadas. Y. Estas personas. Lo que hicieron. Es. Comenzar. A enviar. A todos los grupos. Esas imágenes. Ok. Y qué penoso. Pues. Porque. La verdad. Que. Como uno dice. Uno no puede tener. Cualquier clase de grupo. O. O cosas. Tan personales. Por esos motivos. Exacto. Exacto. Muy. Muy buen punto. Y la otra también. Porque. No sé. Si les ha pasado. Por ejemplo. Imagínese. Que usted está. Haciendo. Un trato. Y usted. Requiere. Compartir. Información. Por ejemplo. Número de cuenta. O le piden. Número de DUI. Obviamente. Usted sabe. Que. Por ejemplo. Conoce a un. A un encargado. De alguna financiera. O algún banco. Y está compartiendo. Información sensible. Resulta que. Muchas veces. Estamos saturados. ¿Verdad? Y. Y de repente. Puede ser. Que se comparta. Por el hecho. De estar tan saturado. Grupos. O de. Listas. También puede hacer. Que se. Que se vaya por ahí. Y a veces. Es como que. Más recomendable. También esa parte. Por el hecho de. Hoy. Obviamente. La gente borra. Pero dice. Ey. Pero ya cayó aquí. Imagínese. Como usted lo dice. No es lo mismo. Que yo sepa. Imagínese. Que por un error involuntario. Lo compartí. ¿Qué? Por ejemplo. Andrés. Mi colega. Va a decir. Sí. Pero Dani. Me imagino. Que no era para mí. Y envió esta información. Consideró. Que existe la ética. Y yo ya sé. A quién la puedo reclamar. Sí o no. Pero imagínense. Si yo de repente. Estoy en un grupo. Que aparecen un montón de contactos. Y ni sabemos quiénes son. Solo saben tal vez. Las otras personas. Y otra cosa. Aparte. Esas audiencias. Muchas veces. Son solo visitantes. Y yo se los digo. Porque. En el tiempo que trabajé en el restaurante. Aprendí. Muchas cuestiones. Imagínense. Antes de lo digital. No digamos ahora. Con lo digital. Que se vuelve. Información. Como usted lo decía. Sensible. Y que puede llegar a alguien. Que entre comillas. Uno dice. Pues sí. Es cliente de un negocio. Pero el negocio. Solo conoce. Porque le llega a comprar comida. O porque le compró. Alguna vez. Algo. Y no sabemos. Si de repente. Pues ya esta persona. Capturó. La información. Por ahí va. Es decir. No sabemos. A veces solo son personas de paso. Y si hay que cubrirse. En salud. Así que. Eso sería. La parte de seguridad. Que yo les puedo compartir. Y es un buen servicio. Que también hacemos. Cuidar. La integridad. O. Cuidar también. Los datos. De nuestro cliente. Incluso también. A veces. Por falta de. De capacitación. O. De entrenamiento. De repente. También podemos estar compartiendo datos. Sin haberlos filtrado. Ok. Es decir. Por ejemplo. Imagínense. Que un negocio. De repente. Empieza a compartir. Y dice. Ok. Chicos. Fíjense. Que. Pueden reservar. A través. De estos medios. Y pueden hacer pagos. A través. De nuestras cuentas. Y como. Acuérdense. Que para hacer. Transparencias. Cuando no son. De banco a banco. El mismo banco. Ya le pide. Correo electrónico. Ya le pide. Número de UI. Igual. Hasta hay quienes. Para mayor credibilidad. Hasta pueden estar compartiendo. ¿Verdad? Esas. Imágenes. O por lo menos. El número de UI. Por ahí. Vamos. Este primer. Acercamiento. Ok. Así que. La creación de grupos. O la lista. De difusión. Que tengamos. Como una política. De quienes. Formen parte. Y a quienes. Nosotros vamos a tirar. Lo que es la información. Obviamente. El contenido relevante. Ahí dice. Pues que es un contenido. Que sea exclusivo. Para estas audiencias. Y que a veces. Cuando hacemos grupos compartidos. Que solo es por. Entre comillas. Uno dice. No. Para ahorrar tiempo. Y que le llegue a la mayor cantidad. Ojo. Mucho cuidado. Porque realmente. Hay audiencias. Que no está realmente. Interesada. En alguna temática. Que nosotros le podamos compartir. Y créanme. Que aunque sea. A veces. Del mismo ruro. Por cierto. A mí. Me pasó mucho. Por ejemplo. En temporada navideña. Digamos que. Uno va a hacer. El anuncio. En el caso. De restaurantes. Yo me recuerdo. Que. Empezaba a enviar. Los correos. Electrónicos. Y de repente. Veía mucho. Banco. Porque yo. Presumía. ¿Verdad? De que. Pues sí. Digo. Ah. Si es un banco. Si le va a interesar. Mi propuesta. Y empezaba a enviar. Correo electrónico. O hacer llamadas. Insistentemente. Y. No me enfocaba mucho. Como conocer las audiencias. ¿Verdad? Es decir. Solo llamada. Disculpe. Porque conseguía los contactos. Y decía. ¿Se encuentra el gerente. Planatal. No. Obviamente. Pues no me lo pasaban. Porque. ¿Y quién sos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién sos? Aunque uno se identifique. Quieras o no. Pues había esa parte de privacidad. Lo mismo sucede. En. En WhatsApp. Siempre es necesario. Pues cuando hacemos un acercamiento. Ir segmentando. Es decir. ¿Cómo yo puedo tener mi carta de presentación? Porque a veces ni siquiera se hace una carta de presentación. Es decir. Si tenemos el contacto. Pero nuevamente. Tenemos que recordarle a la persona. Quien soy. ¿Ok? Tener nosotros como una. Una presentación. Si es posible. Ya elaborada. ¿Verdad? Donde diga. Hola. ¿Qué tal? Soy Paula Isabel Hernández. Representante. De ventas de. Tal empresa. El motivo. Pues de. De mi mensaje. Es para. Y a mención. ¿Ok? Es decir. También. Tener un contenido. Que sea. Si bien es cierto. Se maneja genérico. Pero luego. Ya le ponemos el toque personalizado. ¿Ok? Donde ya yo abordo. El tipo de negocio. Y ya. Hacemos unas preguntas. Abiertas. Para empezar. Lo que es la interacción. Por ahí vamos. Moderación. Pues. Y crear listas. Acuérdense que. Las listas. Ya habíamos mencionado. ¿Qué tipo de listas. Podemos nosotros. Crear. Yo les había mencionado. Por tipo de nivel. De la compra. Siguiendo la línea. Del. Customer Journey. Yo les decía. Desconocidos. Los conocidos. Y clientes. Que queremos. Fidelizar. Podemos empezar. Por ahí. A listas de desconocidos. Que apenas. Los estamos conociendo. Y ahí nosotros. Vamos haciendo. Un análisis. De qué. De qué información. Pues. Piden. ¿Verdad? O qué dudas tienen. Nosotros podemos organizarlo. Y de ahí. Personalizar. De acuerdo al ruro. De esos clientes. Voy a partir. Con la letra S. Servicio. El servicio es. Como lo decía. En el video. De anuncio. Es inherente. A mi empresa. A mi producto. O. En este caso. Valga la redundancia. El servicio. Uno puede decir. Una sala de belleza. Pues. El servicio que ofrece es. Si es para el cabello. Tintes. Peinados. Lo que se les ocurra. Si es para rostros. Faciales. Maquillaje. O. O labial. Etcétera. Y así vamos viendo. El rubro de belleza. Pero. ¿Qué pasa con el servicio? ¿Qué sería. La diferencia entre servicio. Y atención. Servicio es. Que lo más básico. Yo debo tener. En ese. En ese negocio. Imagínense. ¿Qué es lo básico. Que tiene que tener. Lo que es. Una sala de belleza. Pues sus secadoras. Ya sea secadores manuales. O las secadoras. Donde colocan. Todo el. La cabeza. La clienta. O el cliente. En este caso. Las toallas. Los utensilios. Que utiliza. Los muebles. Etcétera. Pero. ¿Qué es la atención? La atención es. Que en las conversaciones. Que nosotros tenemos. Con estas personas. En cualquiera de nuestros rubros. Nosotros hablamos. Treinta por ciento. Y el otro setenta. Lo hablan ellos. ¿Sí? Es decir. Imagínense. Un desconocido. Pues poco a poco. Si él visita mi negocio. Ir ganando. La confianza. No a veces. Entrar. De una vez. Con los que ya nos visitan. Eh. Sentirnos en confianza. De decirle. Yo siempre lo hago. Cada. 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 Fin de semana. O cuando finalizamos una semana. Yo les digo. Me pueden decir el pin. Una cosa positiva. Una cosa interesante. Y una cosa negativa. De las sesiones que hemos tenido. Entonces. Si alguien me dice algo negativo. Voy a ver. A dónde. A dónde va. Casi siempre. Lo que me dicen. Es que. Lo negativo. Es que. Muy corto tiempo. Otra cosa. Que me dicen. Que no se pueden hacer ejercicios. Prácticos. Es cierto. Pero resulta. Que cuando. La audiencia es grande. Y hay. El tiempo corto. Para. Todo lo que montamos acá. Para estar haciendo. Digamos. La ejecución de una campaña. En WhatsApp. En Instagram. O lo que sea. Pues nos absorbe tiempo. Y nos absorbe datos. ¿Ok? Son las partes negativas. Pero de igual manera. Nosotros lo podemos hacer. Con nuestras audiencias. Con nuestros clientes. Hacer una retroalimentación. Esa es la atención. Una cosa positiva. Una. Interesante. Y una negativa. Para que veamos nosotros. Si lo que creemos. Que es lo positivo. O lo fuerte. De mi marca. De mi empresa. Ver si realmente. No está conectando. Sí. Por ejemplo. Imagínese. Que una clienta le diga. Me da la impresión. Que. Por ejemplo. Se suele. Suele pasar. Dicen. Le dicen a la propietaria. Fíjese que. Me siento cómoda. Cuando usted me hace. Cierto. Servicio. Pero ya he visitado. Acá la tienda. O la. La agencia. O el negocio. Y he sentido. Que hay una persona. De su equipo. Que no me siento cómodo. ¿Verdad? Entonces. Esa es la atención. El lograr detectar. Si realmente. Pues. La gente. Tiene algo. Que quejarse. La gente. Tiene algo. Que tiene miedo. O algo. Que tiene dudas. Pero no. No. No nos acercamos a ello. Esa es la parte. De la atención. Estar. Atentos. Aquellas cosas. Que están buenas. Y aquellas cosas. Que están malas. Ok. Y si no lo hacemos. Pues obviamente. Ahí estamos fallando. En la atención. O sea. Servicio. Sí o sí. Uno dice. Un restaurante. ¿Cuál es el servicio? Que tiene que incluir. Un local limpio. Baños limpios. Tener servilletas. Tener su chilito. Tener su salero. Eso es parte del servicio. Es decir. Lo que. Lo que va incluido. En mi rubro. Ok. Si alguien vende. Por ejemplo. Calzado. Lo mínimo. Que puede tener. Es tener un inventario. Aceptable. Unas instalaciones cómodas. Un lugar donde. Tallarse los zapatos. Ok. Y un. Y un personal. Pues. Que esté disponible. Siempre. Para atender. Pero. La atención. Es los comentarios. Que la gente. Me pueda hacer. Ok. Que ellos me estén diciendo. Mire. Que veo que casi no le entra. Calzado nuevo. O no está. Acorde a las tendencias. Que hay. De moda. Y por ahí vamos. Entonces. Esa es servicio. Y eso es atención. Y por último. Depende el rubro. Así voy a tener. Clientes. Consumidores. O usuarios. ¿Sí? Eh. Consumo masivo. Telefonía. Usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen uso. De lo que son sus servicios. Clientes. Toda aquella persona. Que está dispuesta a pagar. Eh. Un precio. Por el producto. Que usted le da. Y muchas veces. Hay. Clientes y consumidores. Por ejemplo. La. La leche. Uno dice. La leche para bebé. El cliente es la mamá. O el papá que la compra. Y el consumidor. Es el bebé. ¿Ok? Y así hay productos. Por ejemplo. En la educación. Eh. Tenemos. El cliente. Son los padres de familia. Y el usuario. Es. El. El chico. O la chica. Me copian. Entonces. Así también nosotros. Podemos clasificar. Muchas veces. Eh. Que en algunos casos. Vamos a tener que trabajar. Con dos personitas. Al mismo tiempo. Por ejemplo. Eduardo. Todo está en educación. Él sabe que sus clientes. Son ambos. ¿Verdad? Padre. E hijo. Pero en cierta manera. El que recibe el servicio. El usuario. Son los chicos. ¿De quién se pueden quejar? Se pueden quejar. De un docente. Se pueden quejar. De un administrativo. Y obviamente. Quien paga. Es el cliente. Pero ambos. Eh. Van de la mano. Aunque no es el papá. Que recibe la educación. Pero sí puede recibir. Comentarios. Acerca del buen servicio. O mal servicio. Que pueda estar recibiendo. En este caso. Su hijo. Preguntas. A este momento. Adelante. Jenny Fertura. No sé. En el rubro que usted está. O alguien me diga. Eli. ¿Cómo hago yo con mi caso? ¿Cómo sé? Que mi cliente. Si al final todos compran. ¿Verdad? Pero no todos pagan. ¿Ya? Es decir. Hay quienes reciben el servicio. Y por eso es importante. Que trabajemos también. Algunas técnicas de venta. Para poder hacer el match. Cuando el producto no es. Para el que llega a pagar. A veces. Se da el caso. Comentarios. Giovanni. O algún voluntario. O voluntaria. Hola. Hola. ¿Estamos por ahí? Ok. Bueno. O Paula Hernández. No sé. ¿Algún comentario. Con lo poco que hemos. O mucho que hemos. Dictado. En este momento. Todo en orden. Para mí ahorita. Giovanni. Ok. A mí me parece interesante. Y si. Lo que explica usted. El servicio. Y la atención. Porque quizás. Algunas veces. Bueno. Tendemos a. A mezclarlo. A confundirlo. No sé. Porque si es diferente. Y de la forma. Que usted lo ha explicado. Pues me queda súper claro. Ok. Excelente. Muchas gracias. Pero el ruro. Paulita. Recuérdeme. Por favor. El negocio. La de venta. Por catálogo. De la. Ok. Ok. Excelente. Un dato. También. Bien importante. Hoy en día. Con las nuevas generaciones. Hay que tener cuidado. Porque yo me acuerdo. Cuando estaba cipote. Que a veces. Uno. En los negocios. Cuando no iba con los padres. Muchas veces. Vendolesía. Bueno. Si no. Usted es el que paga. Pues. Para qué le pido opinión. Al. Al. Al cipote. Yo me acuerdo. Pues. Al estilo. La old school. Como decía. En los videos. Que compartí ahí. En mi estado. Que decía. Los que venimos a la vieja escuela. La cibonada. El cipitillo. La carreta chiona. Etcétera. Hoy. Hoy tenemos otras generaciones. En la cual. Tenemos familias. Muy diferentes. Que incluso. Toman decisiones. En equipo. Es decir. Llegan los padres. Ambos son clientes. Sí. Porque tienen más experiencia. No solo por los años. Sino que. También porque ellos tienen el poder adquisitivo. Pero hay muchas familias. Por eso. Es de estar bien atentos. Las señales. Para no cometer el error. En poner en conflicto. La familia. Y que al final. Matamos. Para bien o para mal. Tres. Cuatro pájaros. De un tiro. Entonces. A veces vemos familias. Que van a comprar. Entre todos. Toman decisiones. La hermanita. Le sugiere. Al hermanito. La mayor. Al menor. Etcétera. Entonces. Ahí. Sí. Sugiero. Pues. Estar muy atentos. Para que de repente. No se nos vaya a ir un balazo. Y asesinemos. A cualquiera. De los clientes. En familia. No digamos. Cuando son parejas. Imagínense ustedes. Paulita está en. En el tema de turismo. Que pasa con un paquete. Que le voy a vender. A unos futuros. Novios. O futuros esposos. O contrario. No es lo mismo venderle. Un paquete. Para una luna de miel. O una reluna de miel. De un año. Dos años. Que son bodas. De papel. Creo que es. Al primer año. Versus unas bodas. De seda. Por ejemplo. Incluso ahí. Les dejo. En el. En el. Ahí como. Tip. Nosotros los mercadólogos. Casi siempre. Cuando vamos a prospectar. Que es una ventaja. Si es por ejemplo. Bodas. Pueden descargar. O yo les voy a mandar el link. Donde dice. Tipos de bodas. Por cada año. Bodas de papel. Hay bodas de madera. Bodas de cartón. Etcétera. Puchi. Que no dice. Algo que. Parece. No sé. Algo simple. Pero que es muy especial. Imagínense. Barajar esos conceptos. Bodas de oro. De plata. Uno solo. Antes solo escuchaba. A los 25. Y a los 50. Bodas de plata. Bodas de oro. Pero yo me sorprendí. Cuando alguien me tocó el tema. Y me dije. Que mire. Fíjense que nosotros. Porque vamos a celebrar. Las bodas. No me acuerdo. Si eran de madera. No me acuerdo. Y yo. Ah. Ok. Que excelente. Me sentí los trompones. Porque. No. No. No sabía. Que ya se tomaba. Tan así. A pecho. ¿Verdad? Los. Los años. Por cierto. Yo investigué. Pues ya voy a cumplir. Las bodas de seda. Las bodas de seda. Si alguien. No sabía. Son a los 12 años. Ya voy a cumplir. 12 años de casadito. Y es por el hilo. La seda. Significa. Que todavía. Se está tejiendo. ¿Verdad? Esa. Ese vestido. Que sería. La. La bodas. O. O el matrimonio. La bodas de papel. Creo que es un año. Es decir. Está tan frágil. Se moja. Se destruye. Se quema. Se rompe. Y por ahí. Cada una. Tiene su temática. Le dejo. Para quienes están en bodas. O. O algo que tenga que ver con bodas. Ese contenido. Les va a ayudar mucho. Como para matizar. Y salir. Como de lo común. ¿Verdad? Decir. Ah. Ok. Excelente. Está planeando sus bodas de madera. Y ya le entramos ahí. Y así sucesivamente. Incluso va a escuchar a los chiquitines. Que le mencionan palabras como. Estetic. O por ejemplo. O palabras así un poco raras. De igual manera. También tenemos que nosotros estar bien pendientes. De las audiencias. A cuáles son las tendencias. A cuáles son las tendencias. ¿Verdad? Hay intereses muy diferentes. En turismo. Todos tenemos gustos diferentes. En comida. Tenemos gustos diferentes. Incluso. Les voy a contar algo. Para quienes están en gastronomía. Hay personas. Que por ejemplo. Las carnes. Para ellos. El mejor término. Para ellos. Es término medio. Otros dicen. Tres cuartos. Y hay quienes. Que no son. Partícipes. De hablar de bien cocido. Que son los tres términos internacionales. Pero igual. Para gustos colores. Pero también. Para carnes. Sabores y texturas. Entonces. Ojo con el dato. Para quienes están en gastronomía. También empaparse un poquito. De segmentación de carnes. Pues. Porque a veces llegan clientes. Yo les digo. A nivel personal. Me topé con el caso de. A veces llegaban chefs. Y yo bien sentía. Cuando. Inmediatamente acudía. Algún colaborador. Me decía. Ey. Ey. Fíjense que el señor. Está como bien. Bien sofisticado. ¿Crees que se puede acercar a la mesa? Y empezaba la gente. Si era una. Una carne. Ya le preguntaba el corte. Cuántas onzas. En qué tipo de. De cocción. ¿Verdad? Si lo hacía en plancha. Si lo hacía en parrilla. Entonces. Ojo con eso. Porque también a veces uno. En el día a día. Puede hacer que también. No se esté tecnificando. Y cuando. Compartimos contenido. Eh. Si mucho cuidado. Cuando la persona. Si está. Eh. Clientes. Que son. De los ocho tipos de clientes. Que igual. No nos alcanza el tiempo. Pero sabemos. Pero sabemos que está el curioso. El cliente. Que sí sabe. El cliente sabiondo. Que cree que sabe. Pero no sabe. El cliente. Impaciente. El cliente. Que es pues. O sea. Impaciente. Que lo quiere para hierba. Eh. Clientes que son duros. Para negociar. Eh. El cliente matemático. El cliente. Molesto. Entonces. También es necesario. Que las audiencias. Nosotros segmentemos. Ya sea. Por el tipo de producto. O. Cuando no los conocemos. Posible alerta. Hoy está de moda. Eh. ¿Quién me puede levantar la mano? Cuando dicen. Una red flag. ¿Quién ha escuchado eso? Está de moda. Bandera roja. Bandera roja. Ok. Hoy los jóvenes dicen. O en las relaciones. Dicen. Una red flag. Una bandera roja. De igual manera. También. En audiencias. Puede ser una red flag. Por lo menos a mí. Cuando yo les decía. Que si el. Si el cliente ya. Empezaba a preguntar. Muy técnico. Podía estar en las dos vías. Uno. Que si fuera. Alguien. Que fuera chef. O bartender. Me pasaba mucho. A veces los chicos. Con buena. Buena onda. Servían las bebidas. Y le decían. Mira. ¿Y de qué whisky es? ¿Y con qué lo mezclaste? ¿Le pusiste gin tonic? ¿O le pusiste. Un triple seco? Ya cuando preguntaban. Ya era un red flag. Ya los chicos. Eh. Quizás a veces. Estaban en proceso de aprendizaje. Y ya les decía. Permítame un segundito. En este momento. Le vamos a. A responder. ¿Ok? Y ya pues es un red flag. Cuando la gente. Si hay audiencias. Que son muy conocedoras. Y pues algunos. Hay dos vías. Uno. Porque si son exigentes. Y otro. Como que nos quieren poner a prueba. En el rubro. ¿Ok? Cada quien sepa. Por ejemplo. Por ejemplo. Paulita. Que está en fragancia. Va a haber mucho cliente. Que le va a decir. Mire. Esta es amaderada. Esta es floral. Esta es cítrica. Ok. Y si es en crema. Eh. Para qué tipo de piel. Está recomendado. A veces. En el mundo de las ventas. Eh. La parte de la atención al cliente. Va en eso. ¿Verdad? Que nosotros. Eh. También sepamos. Ese contexto. Y si no lo sabemos. Pues. Ser honesto. Uno. Yo créame. Cuando. Me topaba con cliente. Yo. De hecho. Me pasó. Eh. Yo ni sabía que existía. En aquella época. Le estoy hablando. Hace. Unos 12 años. Yo no sabía que existía. El cinta azul. Y pensé que. Al principio. Por mi ignorancia. Que me estaba tomando el pelo. Y me dijo. Un cliente. Eh. Venden cinta azul. Y yo cometí el error. Pues. De repente. Por imprudente. Le digo. No. Fíjense que solo. Existe. Le digo. El cinta roja. Verde. Y negra. Así de. De pato lucas. Vean. Y santo remedio. Para decir. Mejor me informo. Y. Hoy con las redes sociales. O con. Google. YouTube. Uno tiene la ventaja. Que. Que puede investigar. Vean. Pero a veces. Ya nos agarran a quemarropia. Y yo le dije. No. Fíjense que yo sé. Que solo están estas tres. Y me dijo. Si no tenés. Pero igual. Me dijo. Dame cinta negra. Y ya me empezó a hablar. Y al contrario. Fue muy amable. Me formó. Me explicó. Y como. Para poder trabajar. En. En bartender. Si es necesario. El menú. Por lo menos. Manejar todo el menú. Ok. Las recetas. Los tipos de vaso. Los tipos de. De mezcladores. Eh. Etcétera. Si va directo. Si va mezclado. Etcétera. Entonces. Por ahí tenemos. Paulita. También en el rubro suyo. De repente. Uno puede empaparse. Eh. Un poquito. En esa. En esa. En esa. En esa línea. ¿Verdad? El catálogo. Para ver. Para ver. Donde. A veces. Eh. La carencia. Que no podemos interactuar. Con olores. Pero podemos. Dar. Como una. Una pauta. ¿Verdad? A mencionar a las personas. Tipos de fragancia. Ok. Si son cremitas. Si son. Este. Creo que. En venta de catálogo. También hay accesorios. ¿Verdad? Paulita. En algún momento. Eh. Pensaron ponerlo. Pero. O sea. Colocarlo en la revista. Pero solo fue una encuesta. En sí. Solo es. Eh. Lencería. Y ropa. Eh. Blusas. Jeans. Eh. Vestidos. Y ropa para niño. Y niña. Ok. Ahora que agregaron la de caballero. Ok. Excelente. Entonces. Ahí tenemos. Gracias Paulita. El tema de la. Del rubro de cada quien. Cómo segmentar. Esas. Esos. Esos grupos. En base a intereses. Preferencias. Pero también ser específicos. ¿Verdad? Vamos a ver. A estar notificando eventos. Es bien interesante. De hecho. En el curso de la. De las ocho o nueve. Estábamos viendo cómo generar. Campañas que van por. Eh. Temporada especial. O aquellos que nos podemos nosotros. No inventar. Pero que sí podemos agregar. A las campañas que ya tiene la empresa. En el caso de Paulita. Resulta dos cosas. Dos cosas. Primero. Hay campañas que ya están definidas. De enero a diciembre. Y a veces por sucursal. De repente no pueden como. Quizás como ser versátiles. Ok. Porque ya están definidas. Pero qué les puedo decir yo. Por experiencia personal. Eh. Cuando ya está. La jerarquía. Que ya ha definido la campaña. Usted puede sondear. Eh. Con las audiencias. Locales. Porque no es lo mismo un municipio. Que otro. No es lo mismo que usted compare. A Huachapán. Con Sosonat. No es lo mismo. Eh. La zona costera. Con la zona de montaña. ¿Sí? O sea. Van a ver como esos. Esos toques. Y a veces. Un error es. Como repito. Solo es un comentario. No es que así sea. Paulita. Oye. Entonces. ¿Qué pasa? A veces como se estandariza. Para todos los territorios. Las campañas. De repente puede ser. Que en algún punto. No estemos conectando. Porque si influye. La zona. ¿Sí? Imagínense. Una zona. Súper helada. De repente. Vamos a ver. La lencería. O. O las prendas. Femeninas. Puede ser que. Podamos conectar. Con un estilo diferente. Por el tipo de. Clima fresco. O no. O de repente. Vamos a un tema. Zona. Playa. Sabemos que. Calor. La humedad. Es diferente. La sensación. En el cuerpo. Y puede ser. Que haya un tipo. De lencería. Que de repente. Nos esté afectando. Por las texturas. Y por la zona. Que aunque le gustara. Por ahí vamos. Entonces. Ahí. Es donde yo les recomiendo. A los equipos de venta. Que hablen con Mercadeo. Y les digan que. También analicemos. Los territorios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Lo mismo pasa. Con algún tipo de producto. A veces. Por el tipo de clima. El tipo de ambiente. Puede ser. Que aunque la persona quisiera. Pero. A escoger. ¿Verdad? Donde me muevo más. O incluso. También. Tiene que ver. La idiosincrasia. O los temas tabú. ¿Sí? De repente decir. Ah, no. Pero es que en esta zona. Por temas tabú. Puede ser. De que no utilicen. Prenda demasiado. Reducida. ¿Ok? Voy a hablar. En términos. Un poco apropiados. Para la plataforma. De YouTube. O. Prendas un poco. De telas un poco más gruesas. Por el tipo. De rubro. Que usted tiene. ¿Ok? Lencería. Y de igual manera. Podemos ver. En el caso. De temas pediátricos. Les digo. Porque me pasó. Como. Padre de familia. A veces son temas pediátricos. Son ya temas más de salud. Que hay un tipo de prenda. Que. De repente. Puede afectar. Digamos. A un tipo de niña. O niño. ¿Sí? Por ahí estamos. Así que. Tema interesante. Estar viendo. Validando. Por zonas geográficas. A veces no conecto. Porque como las campañas. Ya están definidas. De arriba. Y ya se lanzan. A nivel nacional. Y puede hacer que ahí. Podamos definir. Algunas campañas. Que sean propias de la zona. Para medir. Y probar. ¿Ok? Y de ahí. Pues van a salir. Preguntas y respuestas. En la medida. Que la gente interactúa. Puedes tener un buzón. De sugerencias. Es importante. Y. Pruébenlo. Pruébenlo. Isabel. De repente. Pueden decir. Por cada sucursal. En el buzón. De sugerencias. Nos vamos a encontrar. Que los comentarios. De la gente. Son en esa línea. Algo que quisieran. Pero no hay. ¿Sí? Por ahí estamos. ¿Sí? Que lo tomemos. En consideración. Ahí mismo. Se va sumado. Encuestas y sondeos. Que nos sirven a nosotros. Para. Poder ir tomando. Un cambio de rumbo. El contenido exclusivo. Sí o sí. Es interesante. Porque la gente. No lo siente muy. Muy como. Genérico. Muy. Este. Muy rayado. Me voy a adelantar acá. Acceso prioritario. Es decir. Esto se hace. Con lo que son. Tipos de eventos. Cuando. No sé. Si se han fijado. Que se maneja. VIP. O. Cliente frecuente. O. Cliente estrella. No sé. Cada quien sabe. Cómo lo clasifica. También podemos tener. En los tres niveles. Clientes nuevos. En un nivel. En la línea del comprador. Segundo. Clientes actuales. Que recién. Están como agarrando. Ese gusto. ¿Verdad? Por mi marca. Y tercero. Aquellos clientes. Que vienen. Pues. De muy atrás. De muy activo. Comprándonos. Y como nosotros. También podemos tener. Algún tipo de acceso. Prioritario. Para los tres. Es válido. Obviamente. Va a haber un nivel. De mayor. Obviamente. Regalía. De acuerdo. A la. A la. A la duración. De la relación. Que nosotros tengamos. Sí. Y moderación constante. Pues. También. Fíjense. Que eso de moderación. Es cuando. No sé. Si se acuerdan. Que. De repente. Hay unos. Como. Cuando hay panelistas. Que se está haciendo una exposición. Y les dan tiempo. De. De participación. También en los grupos. A veces. Podemos moderarlos. Porque. De repente. Hay gente. Que empieza a contaminar. Los grupos. Hay gente. Que comparte contenido. No apropiado. No voy a. Especificar. Qué tipo de contenido. No apropiado. Pero pueden ser música. No sé. Algunos links. O las famosas cadenas. Que a veces nos llegan a. A poner ahí. Verdad. Que si no compartes. Que. Te va a llegar. Siete años de mala suerte. O no sé. Y a veces nos puede. También estar interfiriendo. En. Si no moderamos. Qué podemos hacer. De cierta manera. Yo lo que solía hacer. Por ejemplo. En grupos. Cuando. Miren. Hay dos cosas. Hay grupos que son restringidos. En el sentido de que no pueden interactuar las personas. Pero eso sería. Más que todo. A nivel. Quizás ya. Más de confianza. O más interno. Pero cuando están abiertos. Como no puedo limitar a la gente. Que audios manda. Que. Si manda video. Pero sí tener una política de moderación. Para que en algún determinado momento. Por aparte. En privado. Mandarle un audio. A decirle. Hola. ¿Qué tal? Con un modo pues. Ético. Diplomático. No. Mire. Que usted. Que me está mandando ahí audio. Que mire. No. 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 Ojo con eso. Porque. Moderación. Es que también se esté poniendo orden. Y que si alguien pues. Ya tiene incidencia. Definitivamente. Pues. Más que todo. Cuando son grupos permanentes. Que los tienen que tener ahí. De batalla. Entonces. Sin moderar. Y ya si alguien incurre. Incluso pueden hacerla. Eh. En digital. Normas y. Y. Y políticas de participación. Y ya de repente. Pues. Las comparten. Como dicen. En guerra avisado. No se lloran los muertos. Ya por privado. Usted puede hacer. Esa moderación. Y pedirle de favor a alguien. Que está incumpliendo. Las normas. De convivencia. O normas de participación. Y evitar caer en el error. Como repito. Eh. De estarles mandando. Eh. Digamos en el día. Llamando uno en la mañana. Y de repente. Pues. Parte del mediodía. O dos en la mañana. Dos en la tarde. Sino que priorice. Pues. Si. Por ejemplo. Alguien está en alimentación. Tenga un grupo solo para. Menú de la mañana. Pues. Desayunos. Aunque tenga comedor. Porque a veces. Resulta que no son los mismos clientes. Que le dan de la mañana. A los que les vendo al mediodía. Puede darse el caso. Cada quien evalúe. Y evite. Pues. Tener. Grupos simultáneos. Y hacer spam. Si. Eh. Eso sería. Eh. Lo que tengo para ahora. No sé. Eh. Paulita. Creo que ya. Pues. Tomó bastantes apuntes. Y lo vamos a tomar en consideración. Para ilusión. ¿Verdad? Sí. Sí. Licenciado. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gaby Alvarado. No sé. ¿Algo otro comentario? O alguien más. Marvin. Que ha estado mencionando bastante el tema de conocer los productos. Conocer nuestros servicios. Nuestros pros y contras. O nuestras fortalezas y debilidades. Para también ser parte de la comunicación y servicios que tenemos con los clientes. Comentarios. Adelante. Hola, hola. Gaby. Alvarado. Sí. Le agradezco mucho. Primeramente. Verdad. Los conocimientos que usted está compartiendo con nosotros. Y bueno. En mi caso. A mí se me ha dado mucho el. Digamos. El contacto con clientes. Pero más personalizados. Como se dice. A veces hay personas que no responden llamadas telefónicas. Y. Porque me ha tocado. Verdad. Estar. Ahí. Mandando. Mi modo. Mensajitos. Por WhatsApp. Diciéndole al cliente que ya está su documentación. Que ya puede pasar a recogerla. O que. Este. Que a dónde se la podemos. Ir a dejar. Eso. En el caso. De. De mi trabajo. Pero. En. Mi emprendimiento que tuve. Lo hacía más personalizado. Ok. Este. Incluso. Yo siempre les consultaba. A los clientes que tenía. Eh. Revise su producto. Eh. Si le parece. Eh. Que algo. Otra cosa. Podemos. Eh. Digamos. Agregar a nuestro catálogo. Y. Esas eran las cosas. Que yo hacía. Ok. Fíjense que es muy buen punto el que usted menciona. A mí se me ocurre. Que. Si ustedes están en tramitología. Y. Ya hay un proceso. Eh. Si ahí. Eh. Le voy a decir cuál es el misterio. O cuál es el. El. El detalle de. De eso que usted menciona. Que. Eh. Que cuando usted. Hacen un recordatorio. Si lo hace por grupo. Si lo hacen por grupo. No. Personalizado. Sí. Ah. Ok. Pero no le contestan. Eh. Llamadas por lo general. Casino. Es bien raro y contado. Sí. Sí. Pero. Por esa razón. Eh. Me toca. Escribirles. Por WhatsApp. Ya presentarme. Y que soy. Asistente de. Licenciado. Licenciada fulana de tal. ¿Verdad? Sí. Sí. Correcto. Ok. Sería más que todo. Eh. Fíjese que ahí hay un detalle. Porque no sé. Si serían. ¿Cuál es el. El tipo de documentación. Más. Eh. Recurrente. Digamos. Porque en despacho notarial. A veces son. ¿Qué? No sé. Compra ventas. Eh. No sé. Dígame usted. Algún. ¿Alguno de los documentos. Más recurrentes? Eh. Bueno. Eh. Es la entrega de tarjetas de circulación. Cuando. Cuando se cambia de propietario. Ok. Sería compra venta y traspaso. ¿Verdad? Ok. Fíjese que. Eh. Sí. Ahí entiendo. Lo que pasa es de que pueda ser. Uno. Eh. Ya sea que hoy. Con el tema de que la gente anda en tránsito. Hoy está un poco complicado. Eh. Contestar. Digamos. Cuando. Cuando maneja. Eh. Eh. Quizás ahí. Sería quizás un proceso de. Yo le llamaría de. Reeducación. Es decir. Fíjese bien. Pasa un aspecto bien importante. Eh. Primero. En el sitio. Cuando la persona. Eh. Visita el lugar. Ahí se puede empezar a hacer una. Reevangelización. ¿Qué sería eso? Es decir. Ah. Desde el sitio. Tener como. Ya sea un. No sé. Eh. Un cartel. O tener alguna hojita. Donde la gente se le pregunte los pasos. El ABC. Y en cuál va en cada momento. Digamos. Recepción de la documentación. Cuántos días hábiles. Por ahí pudieran empezar. Hacer el proceso de. De reeducación. O reevangelización. Para que la gente. Empiece a agarrar. Como decimos. Amor salvadoreño. La onda. A nosotros nos pasa mucho. En tema de. De cómo se llama. Educativo. Porque tenemos muchos pasos. En los cuales la gente. A veces se nos pierde. Y. Obviamente. Creo que. Al ya. Dar los pasos. A seguir. La gente nos ha ido funcionando. Donde ya se ubica. Paso uno. Paso dos. Paso tres. Pero también. Empezar como. Offline. Empezar a hacer eso. Como. Como cuando se venden camisas. Que son delicadas. Que le dan una hojita. Y dice. Indicaciones de lavado. Sí. En lo cual. Yo le diría. Por ahí. Pudiéramos empezar. Como para que la gente. Empiece a. Pero ojo. Ojo. Pero sí. Preguntarle. Cuál sería. Si. Si quiere. Que por dos o tres meses. Se le pueda. Informar. Que pudiera ser. Una buena opción. Normalmente. La gente. Casi no utiliza. Muchas veces. Correo electrónico. Pero pueden preguntar. Tanto para que. Quede evidencia. Y llega. Una alerta. La otra. Puede ser. De que pongan también. Como. La rutina. En que. Como que exista un horario. En el cual. Notifica. Dichos avisos. ¿Verdad? Y que la gente. Ya se va. Como. Ir familiarizando. Para sentirse. Familiarizada. Y lo último. Que también. Establezcan. Un lapso. Prudente. Porque mírense. Al final. Yo sé que tenemos la urgencia. En el caso de ustedes. De notificarlo. Más pronto. Pues. Porque ustedes. Quieren eficiencia. Pero también. Ver la cantidad. De notificaciones. En un lapso. Determinado. Esa sería. Quizás. Mi recomendación. Recomendación final. Para que no sienta. Tampoco. Si bien. Si bien. Si bien es cierto. No surge. Pero. Que ya. Se le dio el aviso. Y hay gente. Que. A mí me pasa. Pues. A veces uno está. Bastante atareado. Y como que. Incluso. Lo pueden dejar en visto. Pero es porque. De repente. Ya sea. Una reunión. O está en un lugar. Que no puede contestar. Etcétera. Por ahí iríamos. Pero es un proceso. De relaciones públicas. ¿Le parece Gaby? Sí. Muchas gracias licenciado. A la orden. Para servirle. Bueno. Hemos llegado. A las 22.05. Yo creo que ya cumplimos. Quiero ver. Empezamos a las. Alguien me. Me. Corrobora. Creo que a las 10 y 2. A las 9 y 12. Creo. Y lo mínimo. Que tenemos que tener. Lo normal. Es la hora. Porque si no. Por unos minutos. Nos pueden. Descontar. No solo. A mi persona. Sino que a todos. El grupo. Si gustan. Faltan 4. Para las 22.10. Si gustan. Terminamos. Cabalito. A las 22.10. Ya solo son 4 minutitos. No sé si alguien más. Tenía otra pregunta. Y a veces. No tengan. Temor. Acuérdense que estamos. En confianza. Y a veces uno dice. Pero que si le pregunto. Me va a dar pena. Así que no se queden. Con la duda. Diga. Sí. Con gusto. En el caso. Porque yo estoy como proyectando. Cómo puedo hacer para mejorar mis ventas. Este. Con toda la información. Y todo lo que usted habla en cada clase. El catálogo lo envían en PDF. Y también nos lo proporcionan en físico. El folletito. Entonces. ¿Cómo sería la manera. Como para captar más la atención de mis clientes. De mis contactos. Poder hacer las publicaciones. Necesito que me ayude. Que me dé una idea. Sí. Porque. Porque. Con los que ya tengo confianza. A veces me dicen. Paula. Enviame el catálogo. Quiero ver qué hay de nuevo. O quiero ver. Ya específicamente. Quiero ver los panties. O quiero ver los bra. Necesito que. Una blusa. Etcétera. Son así como bien específicos. Son como. Digamos. Mis clientes. Frecuentes. Digamos. Los que me compran más seguido. Pero. De qué manera. Podría. Orientar. Digamos. La publicidad. Para que capte más la atención de mis contactos. Muy buena pregunta. Fíjese que lo primero. Que quisiera preguntarle. Es también. Cómo ha definido la compañía. El esquema. De los canales. Por ejemplo. El Facebook. Tienen un solo Facebook. A nivel nacional. Si tienen Instagram. Si tienen TikTok. ¿Cuáles redes tienen? Bueno. Que yo sé. Solamente. Facebook. Que ahí publican. Más que todo. Como para que uno se asocie. A vender. Más que todo. Publicidad. Sí. Pero no. En sí. De las prendas. Y todo lo que venden. Más que todo. Todo es como para ganar clientes ellos. Para que uno se asocie a vender con ellos. Le voy a dar una otra. Más que una idea. Una última pregunta. Y la campaña offline. ¿Cómo está? Cuando digo offline. Es decir. ¿Hacen campañas cautivas? O hacen por ejemplo. Trade marketing. El trade marketing. Es decir. Eventos. En el año. Ya sea. En centros comerciales. Ya sea. En. En espacios públicos. Aunque yo sé. Que son prendas. Un poco más privadas. Pero puede hacer. Que exista. Por lo menos. De las prendas. Un poco más. Generales. Algún tipo de campaña. Más que todo. Ellos se enfocan. En capacitarlo a uno. En los tipos de telas. En los tipos de prendas. Bastante de lo que usted me mencionó. O bueno. Que mencionó en la clase. De que. ¿Quiénes nos pueden comprar X? Digamos. Estirar. ¿Quién nos puede comprar X? Este. ¿A qué personas. Se los podemos ofrecer? Por ejemplo. Lo que mencionaba usted. De las zonas. Eh. Porque no puedo irle a vender. Una camiseta. A alguien que vive en una zona fría. O en una zona que. Que sea helado. Digamos. Entonces. Cosas así. Ellos más que todo. Nos dan capacitaciones. Hacen reuniones así. Por. Por Zoom. Y. Son personas de México. A veces de Colombia. Que. Que dan las capacitaciones. Para orientarnos. En eso que le digo. De los tipos de telas. Y. Y tipos de prendas. Lo nuevo que hagan. Porque si. Lleva bastante de. Digamos. Los estilos. Todo eso. Ok. Pero así. De campo. Visita de campo. No. Como política de la empresa. Y hace. Porque. Ya tiempo está en el país. Espérate bebé. Este. Y. Si hacen. Así como. Pero no es. Así. Para todo el público. Sino que siempre. Para las expertas. Porque así lo llaman. A las que vendemos. Vaya. Entonces. Para. Modelaje. Cosas así. De las prendas. Y con modelos. De otros países. Ok. Le voy a dar. Dos. Dos trucos. Que. Que. Normalmente. Son prácticos. El primero. Sería. El street marketing. Es decir. No podemos dejar de lado. El mantener la presencia. Aunque hoy es digital todo. Pero si mantener la presencia. En. En el rango de alcance. Por lo menos. De un kilómetro a la redonda. Es decir. Usted como embajadora. Tendría. Le voy a decir los puntos claves. Bancos. ¿Por qué? Porque manejan un perfil. Ejecutivo. ¿Verdad? Luego se puede ir. Al tema. Por ejemplo. Municipalidades. Busque. Al principio. Cuesta. Digamos. Llegar a esas audiencias. Pero uno. Va a ofrecer. Ok. Yo por lo menos. Siempre. He utilizado. Para todas las empresas. En las que he estado. He utilizado las dos. Tanto lo digital. Como lo presencial. ¿Por qué? Sí o sí. Necesitamos llegar a audiencias. Donde al principio. No tengo. Quizás. Nadie que me conoce. Que soy representante. De tal marca. Pero que llego. A cabeza. ¿Verdad? O llego. A jefatura. ¿Por qué? Porque ahí. Va a bajar. O va a subir. Es decir. Mandos medios. O mandos altos. ¿Sí? Esa es mi estrategia. Pero ir ya. Con una propuesta. Decir. No sé. Digamos que usted va a tener. Una temporada. De descuentos. Por ejemplo. Para chicas. Extra size. Por ejemplo. Entonces usted dice. ¿Dónde las puedo encontrar? Y va a hacer una. Atarrayazo. Me voy para una. Municipalidad. Hoy bien. Yo por ejemplo. Siempre que hacía. Esas campañas. Si era por ejemplo. Perfil ejecutivo. Pues me iba con mi corbatazo. Chiquito. Y aunque. Sin haber pedido audiencia. Yo llegaba. Y sabe cuál es mi estrategia. Yo solo le decía. Es que piense que traigo. Por ejemplo. Las alcaldías. O empresas. Yo le decía. Fíjese que traigo. Para cada persona. Mil quinientos dólares. En curso. Se los traigo. Era como mi. Mi pitch de entrada. Y eso. ¿Quién es el gerente? Me da acceso con el gerente. Porque traigo. Por cada cabeza. Mil quinientos dólares. Solo era mi. Mi gancho. Ya. Permítame. Ya decían. Mira que trae. Mil quinientos dólares. Ya me dejaban pasar. Y me decían. Bien claro. El gerente me dice. Mire. Solo tengo tres minutos. ¿Cuáles son los mil quinientos dólares. Que me trae? No se preocupe. Aquí venimos con. Y ya le presentaba. A mi compañero. Que andábamos. Entrenando las ventas. Y le digo. Un curso. Para dieciocho meses. Vale eso. Y es financiado. Por. Insofort. ¿Verdad? Está interesado. Tenemos. Ahorita. Veinte cupos. Ya sea. Que lo quiera abierto. O lo quiera cerrado. Entonces. Hay que llevar un pitch. Elevator. Que es. Solo tiene cinco segundos. Para llamar la atención. Y así se rompe el hielo. ¿Ok? Usted diga. Fíjese que traigo. Si usted me dice. Una prenda vale veinte dólares. Y con el descuento de temporada. Le va a salir en quince. Usted diga. Pues vengo a obsequiar. Si tiene diez personas acá. Diez chicas. Que quieran conocer mi marca. Voy a dar. Cincuenta dólares. En beneficio. Le interesa. Lo toma. O lo deja. Lo que pasa es que a veces. Uno va como bien tímido. Me da permiso. Este. Que fíjese que yo vengo. No. Usted tiene que llegar. Power ahí. Para romper ahí. Ese problema no lo tengo. Gracias a Dios. Porque sí. Soy bien así. Sin pena. Para dirigirme a las personas. Ok. Entonces hagamos una campaña física. Para ir a lugares cautivos. Y para empezar a activar. Y volver a levantar esa parte en sitio. ¿Verdad? Y de ahí van a salir nuestras primeras clientes. Y vamos a empezar a abultar. La base de datos en un punto. ¿Verdad? Alcantía. Banco. Cooperativa. Haga una ruta. Y empiece a probar. Digamos. En una semana. Vea cuántos alcanzamos. Cuántos nuevos clientes. Y a través de que ellas les comparten ya sus contactos. Y si están de acuerdo. Ya usted hace la temática. Como repito. Por talla. Por colores. O por ocasión. Usted les va compartiendo. Pero nunca. 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 Compartirlo de una vez. Así. Asaturales. Que vean todo. Porque uno dice que por hacer un bien. Terminamos haciendo mal. Saturando de demasiada información. Sino que vayámonos por las características. De las personas. Y de las futuras clientes. ¿Les parece? Ahí estamos. Excelente. Gracias por las ideas. Muy bien. Así que nos quedamos acá. Les deseo una linda noche. Y si Dios nos da vida. Pues mañana estaremos por el mismo medio. Así que un feliz descanso. Y éxito en sus familias y trabajo. Gracias. Bendiciones para todos. Feliz noche. Noche. Gracias. Saludos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.